Partido de tercero y cuarto puesto, Asiel Galarza y Jesús Domínguez Contra Sergio y Raúl, de Aro, de Arrioja Torneo de Calatora 2021 ¿Está bien en 4? Sí, sí ¡Suscríbete! 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 ¡Qué gracia! 3 y 1 para rojo 3-3 4 o 3 al saque. 5 o 3 al saque. 5 o 3 al saque. 5 o 3 al saque. 7 o 4 al saque. 7 o 3 al saque. 8 o 3 al saque. 8 o 4 al saque. 8 o 4 al saque. 8 o 3 al saque. 8 o 4 al saque. 8 o 3 al saque. 8 o 4 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 al saque. 11 o 4 al saque. 8 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 o 4 al saque. ¡Gracias! ¡Gracias! 10-13 al saque ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mucho! ¡Mucho! 15-10 rojos ¡Sí! ¡Mucho! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Está en 4! ¡Mucho! 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 ¡Ya no está! 16 A ver si es tanto doble ¡Sí! ¡Mucho! 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 ¡Mucho!